Como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande Por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Más tiqui-tragui-tragui Más tiquito contigo ya no regreso Ni que me llores ni me suplicas Entendí que no es cosa mía que te capique Solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda en hacienda Me creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres se facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú A tipos como tú A ti te queda grande Por eso estás con una igualita que tú No, ya va tan bonito la verdad es saber si es la primera vez que estoy físicamente en globovisión tenemos el honor es exactamente muchas gracias aparte me encantó desde que llegué bien lo estudio y yo qué bonito mira déjame decirte que nosotros estamos yo creo que igual o un poco más emocionados que tú porque la adrenalina y la emoción es que tal cual hiciste que nos paráramos nosotros estábamos viendo como tú estabas cantando por allá y de repente viene para acá que es esto y nos paramos tengo que decirlo lo que más me asombró cuando estuviste al principio la presentación era particularmente idéntico que es tanto a lo a lo musical a lo voz como el físico el look también que se trabajó mucho particularidad si este trabajo de doble y de imitador y de doble de una artista tan importante tan perfeccionista como shakira es arduo pero bueno espero haber cumplido el cometido se logró demasiado y sin duda mira para mí yo creo que es incluso digno de admiración de tu parte porque esto no es de la noche a la mañana caricia te despertó y tú lo hiciste ayer que tiene una gran trayectoria que has participado en distintos reality shows tanto nacionales como internacionales en los que ha sido exitosa tanto así que bueno podemos adelantar que shakira y tú bueno ahí están miren vean acá el monitor eso se trae muchos recuerdos también para ti y que también es muy particular que inclusive el cambio del cabello también va acorde a lo que va a shakira así es shakira tiene el cabello rubio y yo me lo pongo rubio un poquito rubio shakira ya y yo shakira mi amor y te lo va a quedar calma shakira no puede ser calma además el hecho de seguir a una artista como shakira convertirte en su doble y su imitadora también te hace estudiarla analizarla seguir toda su vida tú que la conoces también porque sabemos que ya en este caso de tanto estudio de tanta investigación debes conocerla bastante bien cómo debe sentirse shakira en este momento como cómo se sentiría ella en este momento bueno yo espero que shakira se sienta honrada porque ese es mi fin el de todos los shakir fans que yo soy shakir fans desde que soy niña y ese es mi fin absoluto honrarla difundir aún más su música su trabajo y disfrutarlo pues que ya es ella sabe muy bien que ya nos conocimos hablamos y yo ya le conté todo esto este proyecto ya ya lo sabe y ella sabe muy bien que yo lo con respeto y con amor y pasión mira shakira yo creo que evidentemente ella se tiene que sentir increíble de que tú la personificas pero tú que estás tan dentro de ella o está tan dentro de ti como la gente lo quiera ver cómo se siente ella ahora con pique con esta canción guau guau bueno mira yo sé yo creo que no podemos ni especular ella no ha dejado que especulemos porque ella misma ya lo dijo abiertamente tanto en la canción de monotonía abiertamente habló de cómo se sentía de lo que pasó prácticamente contó más o menos la hizo la cronología de cómo fue la ruptura más o menos y ya en esta bueno obviamente ya está como derrenando todo lo negativo o sea no hay nada que claro que pensar cómo está ella obviamente sufrió la pasó fuerte la sigue pasando un poco fuerte pero pues ya está saliendo saliendo del hoyo además además de ser pues la imitadora ilustre realmente de lo que es shakira me gustaría de repente indagar un poco en lo que es realmente tu carrera normalmente tú sigues este repente los pasos también de shakira en cuanto a presentaciones pero particularmente para ti que vendría para shak y beca bueno mira desde hace muchos años de niña siempre cantado tengo mi propia voz mi propio estilo o sea yo ahí hago lo de shakira los movimientos de ella el look pero también puedo totalmente diferenciar a las dos personas a los dos personajes y tengo estado grabando algunas canciones ahorita quiero irme para eeuu entre entre me estoy ahorita entre méxico y eeuu y estoy quiero continuar con ese proyecto porque lo he parado muchas veces de sacar a mi propia música lo he parado porque no sé hay un miedo que tengo ahí de que no sé será que la gente va a decir pero que ella es imitadora y ella no claro eso no está fácil la gente lo dice y no saben lo que me ha costado dar el paso pero pero yo creo que este año va a ser porque empezó muy bien sorpresivamente empezó wow yo creo que es el mejor incentivo para para hacerlo vamos 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 rebeca go conocemos bien la estética de shakira conocemos bien cómo es su música cómo es la estética de rebeca el estilo el género bueno a mí me gusta a mí me gusta mucho en la balada pop por ejemplo yo soy una persona que escucho y también cuando compongo y cuando canto me disfruto mucho las canciones tipo luis fonsi tipo sin bandera así que son casi como como balada pop rock algo así es como cuadro como las canciones de shakira en el inicio al principio claro exactamente esa onda esa onda este de hecho mi canción que la que quiero la primera que quisiera lanzar vamos a ver si de repente lo cambio se llama como un adiós y es algo les puedo cantar un pedacito por favor yo te lo iba a pedir pero ay tan bello si se llama como un adiós y no la he lanzado todavía pero va a ser así un pedacito para usted este es la noche para gritar este dolor con las palabras de esta canción solo me acompañan mi guitarra y mi voz y los pedazos de este roto corazón ay tengo que decir que tengo la piel erizada lo puedo comprobar lo puedo comprobar Mimi tiene la piel erizada la verdad es que la letra la letra es muy linda porque además hemos estado hablando de de como la el desamor también lo podemos transformar en algo en algo bonito eso me pasó con esta canción le voy a dar un cuento como fue yo salgo por aquí porque un ex novio mío una persona que le mandó muchas bendiciones porque dejó cosas muy bonitas en mí que fue el creador el inspirador de esta canción ok y él vivíamos aquí por la alta florida de acuerdo que estábamos por aquí ah bueno estamos cerca y me trajo mucho no 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 ya no está ya se fue para otro país ok pero yo recuerdo que yo la compuse la noche en que él se estaba casando con la que era su ex novia y volviendo entonces estaba todo un cuento y bueno resulta que yo tenía un show todos mis amigos porque teníamos muchos amigos como se fueron para el evento para su boda y yo me fui a hacer mi show solita con mi asistente nada más en lo que llega a la casa que y salió esa canción que espero que es que pueda erizar la piel de toda latinoamérica y el mundo bueno así aquí ya tuviste tres y estamos erizados y se va a estrenar aquí esa canción se va a estrenar aquí cuando esté lista que en la tizana va a ser también nombre del señor mira es aquí beca mejor dicho hay algo que me llamó muchísimo la atención y es que evidentemente el tono de tu voz cambia cuando haces en personaje yo quiero cuando haces el tuyo pero que ha sido lo más difícil quizás como ya para cerrar y hacer como una conclusión que es lo más difícil de salir del personaje para de verdad explotar la personalidad que tú tienes fíjate que no se me hace nada difícil porque yo desde chiquita siempre sabía que quería ser canta yo soy periodista y graduada en la santa maría igual que yo que quería ser periodista y cantante y hasta ahora lo logré pero siempre canté desde chiquita desde en el kinder canté me acuerdo en el evento de la grabación y en la escuela y en el liceo siempre con propia voz de hecho estuve en un programa de canto acá que se llamaba fama sobre lágrimas y después entré hacia yo si canto pero entonces no terminaba de entrar ya después entré como imitadora pero siempre siempre he cantado he trabajado cantando como cantante versátil con mi propio estilo para pagar mis estudios mi modo de vida porque el show de chiquita pues no se vende tanto como como de repente cantar normal no más accesible entonces este yo si tengo perfectamente claro la diferencia de ambas personas sí totalmente tenemos cosas en común obviamente porque es como decir bisbal que se inspiró en luis miguel y dicho por él y se ve y se nota en su como se para como como no como se plantea en escenario algunas formas de cantar igual me va a pasar a mí con chiquita o sea eso es inevitable porque ella es inspiración es inevitable muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy estamos seguros de que esta visita a venezuela después de nueve años sin tocar tu país ha sido bastante reconfortante y llenándote recargándote de energía por favor vamos a tenerte nuevamente acá en el estudio para esa promoción de ese nuevo ese nuevo tema promocional tuyo así que pues nuevamente gracias por acompañarnos y creo que las cámaras son tuyas para la despedida de este bloque bueno muchísimas gracias mi venezuela en qué cámara estoy por allá muchísimas gracias mi venezuela hermosa gracias por todo este amor gracias por todo el apoyo quiero agradecerle especialmente a mi amiga Ana de torrealba por todo el apoyo que me ha brindado que gracias a ella se me han abierto todas estas puertas también y bueno voy a continuar en la gira de medios espero que me vean me apoyen y disfruten conmigo ahí síganme en arroba shaquiveca arroba shaquiveca por ahí está mira aquí es que se parece demasiado a shaquiveca arroba shaquiveca muchísimas gracias los espero allá para que me sigan y me apoyen los quiero y escucha la canción de shaquira ya saben vámonos con esa canción de una vez dice dice un dos un dos tres y la mujer ella no llevará las mujeres ¡FARTURAM! ¡FARTURAM! ¡AHÍ ESTÁS! ¡Suscríbete al canal!